Ya Cuando se noten Cuando se noten Qué bonito Se ve de lejos Adornaditos De eucaliptos Qué bonito Se divisa Adornaditos De tonales Qué bonito Se divisa Camanazor Pueblo querido Adelante Siempre adelante Camanazor Pueblo querido Adelante Siempre adelante Más posibles Lelante Más posibles Pueblo querido Más穏 Lelante Más posibles Más posibles Lelante Más posibles Más poNon Lelante ¡Vamos, doctor Alfredo León Delgado, por Cabana Sur, toda la vida! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! Amigos, queridos, danos tu gracia divina para tus hijos caballinos. Amigos, hermanos, estudiantes todos, nunca olvidemos a nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo es como una madre, debemos quererlo, también dañorarlo. Amigos, hermanos, estudiantes todos, nunca olvidemos a nuestro pueblo.